Deportistas de canotaje se preparan para representar a Santander y Barranca Bermeja en los Juegos Deportivos Nacionales 2019. La delegación santandereana está conformada por 12 personas, 9 de ellos deportistas, 2 callas femeninos y 6 callas masculinos, 1 canoa masculina. Van a participar en 18 pruebas donde van a estar en calla individual, calla doble y calla 4 y en canoa individual. Son meses de arduo trabajo los cuales esperan que se vea reflejado en el podio, varias categorías donde participarán los barranqueños. Buenos días, llevamos 5 días ya aquí concentrados en Cartagena con el objetivo de manejar y poder trabajar sobre el escenario deportivo donde se van a realizar las competencias de Juegos Nacionales. Un lugar completamente diferente donde nosotros entrenamos en Barranca Bermeja y con las condiciones a manejar, ya que tanto el agua como los vientos y el oleaje del mar es completamente diferente al sitio donde entrenamos allá en la Ciénaga San Silvestre de Barranca Bermeja. Años atrás el canotaje le aportó medallas a Santander con deportistas del Puerto Petrolero.